Un chofer del transporte público de la ruta Río San Juan-Nagua murió aparentemente de un infarto mientras conducía su autobús, lo que provocó un accidente con otro vehículo. Se trata de Lester Abel Rojas Alvarado, conocido como Abelito, quien fue trasladado a un centro de salud, pero reportó su fallecimiento. Según nuestro corresponsal Rafael Salazar, dicho accidente ocurrió en la zona conocida como La Playita.